Música Lloviznas de cabañuelas que rociaban la sabana Te recordé y te nombraba apaciguando mis penas Sin ti comenzaba el año, sin ti marcha aquella tarde El no poder abrazarte era mi gran desengaño Sentado en la talanquera recordaba tu figura Mientras me decía la luna Yo seré tu compañera y también la mensajera De ese amor que te tortura Sentado en la talanquera recordaba tu figura Mientras me decía la luna Yo seré tu compañera y también la mensajera De ese amor que te tortura Música La sombra de un matapalo a orillas de un madre viejo Inspiró a un poeta ciego y tu perfil se hizo más claro Tú fuiste mi mejor guía, yo fui tu mejor consuelo Muñeca de terciopelo, me falta tu compañía Sentía tu imagen divina que me supo cautivar Mi corazón palpitaba al paso de mi alazán Y más me desesperaba al no poderte mirar Sentía tu imagen divina que me supo cautivar Mi corazón palpitaba al paso de mi alazán Y más me desesperaba al no poderte mirar Y más me desesperaba al no poderte mirar Y más me desesperaba al no poderte mirar Música Música Gracias.